Televisa presenta Mundo de fieras Perdona Si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera Pedirte el beso Que borre los del ayer Más no Te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida En tu camino Pero acabo mi canto Y lo perdí Antes De que te vayas Empleje de tu sueño No vayas No vayas No vayas No vayas Gracias.